La idea es poder hablar en este momento de las políticas que faltan a 200 años de la independencia del país. La idea es plantear que hay un montón de derechos que no están cumplidos, como por ejemplo la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. El pedir que se declare una emergencia social, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina y donde la situación de la pobreza ha crecido enormemente en este último semestre. Yo pertenezco a Proyecto 7, que es una organización de personas en situación de calle y actualmente te podemos hablar de un número de 20.000 personas cuando estábamos alrededor de 18.000. En el último semestre ha aumentado alrededor de 2.000 personas, entre ellas muchas familias y muchas criaturas, lo cual marca un cuadro de situación muy grave y donde también hemos tenido 34 muertes en lo que va este semestre.